Tú mordiste la manzana y renunciaste al paraíso y condenaste una serpiente siendo tú el que así lo quiso Por milenios y milenios permaneciste desnudo, te enfrentaste a dinosaurios con un fierro y sin escudos No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Hola, ¿cómo estás el día de hoy? Me llamo Shakira Marica, yo herida, yo me llamo como Shakira Hola, ¿cómo están el día de hoy? ¿Qué me cuentan? ¿Qué andan haciendo? ¿Están tirando paja? ¿Les interrumpí la paja? Marica, no tiren paja un sábado, porque ustedes nunca saben si alguna bandida está a tres metros ¿Cómo eran esos putos anuncios? Abuelitas calientes a menos de 50 metros, que desean leche, algo así ¿Qué chimba, marica, traer viejas a los streams? Porque ustedes, primero que nada, ustedes son lo mejor del mundo Marica, ¿me pagan para que me la bese? ¿Qué es esto? Marica, ese es el trabajo soñado, esa es la puta verga, o sea, ustedes son la verga, marica Los amo, por eso si algún día ven la tarjeta de sus cuchas mal parqueadas, vea, eso es para mí, eso es mío Esa tarjeta de crédito es mía ¿Y las bandidas de hoy? Marica, no sé, ¿no tienen una prima? ¿No tienen una prima que me presenten? Yo la invito para hoy, trataré de no roncar esta vez Espérate, llamo a una, hola Hola Marica, estoy hablando de vos en el stream ¿Estás hablando de bien en el stream? Sí Estás diciendo, está muy querida Que hay una paisita, que es lo más de linda, marica ¿Sí? Sí, marica, entonces pues ya, quiero verte ya, marica, vamos el viernes Ay, león, es un tramado, hoy ¿Cómo que tramado, respetame? De verdad, en la casa de la entrevista, vamos en el stream, vamos a estar molestando No, obviamente, marica, hoy prendí el stream solo para hablar de vos, literalmente Marica, ¿cierto que está hablando de ella? ¿De quién está hablando? Se llama María José Marica, ¿de quién está hablando, gente? Díganme, lee los comentarios ¿Sí ves? Para que me digas tramador Bueno, te voy a salquear ahí en TikTok Digo, bueno, también en TikTok, que higueputas Nos vemos, amor Bueno, chao, ¿no? Expedite, en los viejos tiempos la gente por lo menos habla ¿Hola? ¿Mi vida? ¿Zapa? Habla claro, bandidota Marica, no, ¿qué pasó? Chao Bueno, vamos a salquearle un rato Marica, es una pelea muy bonita Es de Medellín, o sea Pero Marica, me da rabia porque estudia todo el día Jueputa, jueputa Yo la llamo y está estudiando Una de dos O es la niña más juiciosa del hijueputa planeta O me la aplicó O me la aplicó O ronqué Probablemente, no sé Pero pues bueno Marica, me emputa que sean así de juiciosas Me emputa Yo quiero una viciosa Una vieja así que no haga nada Mentira, no, tampoco Pillen a Majo Ella es de A ver, yo les dije que voy a ir a Medellín este jueves Y les presento al amor de mi vida Bueno, ojalá esté viendo el stream Marica, eso es la única Presentame, amiga Mentira, esa es una bandidita Es muy bonita esa pelada Este video es la verga Marica, me emputa Tiene una cinturita chimba Ella, ella es muy parchada también En estos días la traigo un stream Bueno, allá en Medellín O sea, ¿y saben qué? ¿Saben qué? Ella me declaró al DM O sea, prácticamente me ama Me desea O sea, prácticamente somos el uno para el otro O sea, me desea Marica, le gusta Maluma A mí también Tiene un gran corazón Que es lo más importante Marica, lo más importante de una mujer ¿Qué? Su corte de cabello Y que tenga un gran corazón O sea, no importa nada más, gente Ay, está gonorrea del román ¿Este pato la sigue? Marica, no puede ser Marica, ¿ustedes vieron lo mismo que yo? ¿Ustedes vieron lo mismo que yo? Primera mujer en la vida Que no la sigue Guti ¿Qué? Marica, esto es algo increíble Marica, ya está extraño Tener ahí los likes del Guti A ver, yo creo que un like le tiene que tener Por lo menos un like del Guti O sea, no me voy a retirar Hasta no encontrarle un like de Guti ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Ay! Se los juro Marica O sea, no es que yo me invente las cosas No es que yo me invente las cosas Es que sí solo Marica A todas A todas Ese marica viene del futuro Esa gonorrea sabe Guti es omnipotente Omnipresente Todopoderoso La verdadera cara de Jesucristo Es la de Guti Marica Esa hijueputa Siempre Güey Queremos ver a Isabel Alondoño ¿A ustedes les gustaría que yo traiga a Isabel Alondoño A un stream? ¿Saben quién es Isabel Alondoño? Eh, a ver Yo una vez le comenté un video y me ignoró Eh, literalmente O bueno, a la amiga Le gustaría ver a una de los dos en stream Y ya, marica Ya hace tiempo Marica Yo le puse Una de mis mechitas también te quedaría bien Yo estaba esperando que ella me respondiera Ja, ja, ja Papacito Marica, alguna chimbada así Pero no Encima, este chupabergas Ese es el comentario con más likes Tenía que ser yo, marica Vayan a denunciar este comentario O sea, tenía que ser yo, marica Ay, marica Miren algo que hice ¿Se acuerdan de mi cuenta Cacorra? Donde yo me hacía lindo Subí otro video haciéndome lindo Aunque está siendo un hijo de puta fracaso Y es que cuatro mil Pero bueno, tengámosle fe a esta mierda Marica Ahí era más recocha Pero igual lo dice Marica, pero esperate ¿Y esa, y esa música? No, está malo el audio Marica, yo no puedo ser tan imbécil Te lo juro Marica, está malo el audio O sea, yo cuando hice el video Si estaba calibrado Si estaba la misma camisa Es que eso es de Oigonorrea Lo acabo de grabar Marica, ya vieron este video Y es que mis aliados En caso de un tropele Ah, este es otro, este es otro Marica, lo que más me dio risa Es que el Guti se le perrea A los enemigos Hijo de puta de Guti, parche A ver, vamos a ponerles Vamos a ponerles apodos Vamos a ponerles apodos A cada uno de ellos El Yupi Maricanger Bueno, él se llama pelicanger Maricanger Bueno, en realidad Se llama como Anderson Que fue puta nombre, marica Marica, los papás Y lo despreciaban Eso, marica, lo despreciaron Dice que Anderson A ver, baiteo No era... No sé ¿Cómo ocurre? El Román El maricón No, no, no Él es el Román ¿Qué apodo le podemos poner al Román? El Cacorran El Cacorran Sí, marica, el Cacorran Quédame lo Es que el Venecán A ver Juanes Shark Y Raptor ¡Ay, ese marica está calvo! Marica, yo no había visto Que este marica había calveado ¡Ay! Marica, yo no... ¿Ese marica quitó las cejas? ¿Qué? Marica Juanes no tiene cejas Marica ¿Qué? Marica, Juanes no tiene cejas ¿Se las quitó? ¿Por qué? Shark Jaramillo Jaragrillo Jarachimbo Uy, ¿quién es esa jevita? ¿Quién es esa jevita? Esa jevita insana Hueycol ¿Quién es? ¿Raptor? ¿El Hueycol? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? No estoy diciendo nada Solo estoy preguntando ¿Quién es? ¿La novia de Jaramillo? ¿Esa es Isabela? ¿Esa es Isabela? No No, esa no es Isabela Bueno, igual Jaramillo y yo Ni tan amigos somos Y piden que yo no entré A Katsuki, marica Uf, güey Puta Eso sí es ser bello Marica, si ustedes algún día En la perra vida Les preguntan ¿Qué es la belleza? Ustedes muestren esta Hijueputa foto Uf, güey Puta Uf, par Si yo fuera vieja Me tendría ese chimbo Seco de tantas Chupadas Que le metería a mi chimbo Ay, esta bandida Marica Me dice Diz que vos sos muy perro ¿Ustedes les parece que yo soy perro? ¿Qué va? Hola Papi, nos van a sacar de cine ¿Por qué? Porque nos dejas llamaderas, bro Ve, pero yo estaba llamando a mi jevita ¿Estás con mi jevita? Nos están mirando re peor Marica, la llamé a ella Y me contestó Un man Ve, porque estás con mi jevita Bro Parche cine Cine Ah, estás con mi jevita en cine Sí, bro O sea, prácticamente ronqué Sí, roncaste Ronqué, ronqué, ronqué ¿Estás en cine? Papi, grita duro ¿Es una película de miedo? Nos audito Batman, güey Ah, grita, grita durísimo Como Ah Así duro, duro, duro Sí, papi Yo lo haría Yo lo haría Grita así, grito Yo lo haría si estuviera con vos Pero yo solo con esa gente Lo voy a hacer Está bien, pues Bueno En estos días me tengo A hacer cosas ridículas Así Hágale, pues Bueno, te corto Porque luego me coge el copyright Que por Batman Epa Saluda a Isa Decirle que la amo Y que es la única mujer Que quiero en mi vida Listo, bro Todo bien, chao Listo, bro Chao Hola Hoy es un buen día Porque me voy a tirar la paja Chao Bendiciones Amén Adiós Cuelga tu ¿Y colgó? La chapa La chapa Me metió un dedo para el culo Y me sacó caca Y se la comió Pero ahorita sí La verdad es que estoy cansado Así como O sea Así como apagado Necesito que me prendan a chimbo No, no, no No, no Ay, sí Se llama Carolina Ruiz M Es una influencia de la caca leña ¿Ustedes la conocían? ¿Quién la conoce? Solo que su contenido es como muy De mujeres De chicas Porque la parce y muchas otras Me dijeron que Era contenido como de mujeres Como de outfits O sea ¿La han visto alguna vez? ¿Tan quién es? Me gustaría que Ya no, ya no Olvíen todo lo que dije Todo lo que dije Olvíenlo Mentira ¿Se la creyeron? ¿Ustedes la creyeron? ¿Se la creyeron? Era una broma Marica, miren la cámara oculta Era una broma Ay, marica Marica, ayer me pasó una returbia Estaba fuera de una discoteca, marica Y estaba chimbiando Y pues estaba hablando con O sea, una vieja me estaba hablando normal Y llegó un amigo Yo le dije a mi amigo Y dice que ve, mira a mi novia Y el novio estaba atrás Y el novio me dijo Y dice que Viejo, ¿cómo así? Ella es mi novia Y yo Ay, caíste No, papi Mira la cámara, güey Mira la cámara Era un video Nos vemos gente Muchas gracias por el apoyo Nos vemos en una próxima ocasión La re buena Y... Epa Epa Un saludo para todas las babies de Latinoamérica ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.